Y aprovechando que está usted aquí, que hay sus conocimientos jurídicos, quiero leerle la siguiente noticia que está creando el pánico, sobre todo entre las líderes de Podemos, después de sus mensajes de odio contra la mitad de la población. Ahí tenemos la noticia, dice, pánico en Podemos, avanza el proceso para incluir el odio al hombre en el código penal. Dice, avanza el proceso para condenar la misandría. Se trata de la adversión a los varones, que podría llegar a ser penada por la ley después de que la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pan, lanzara unas graves acusaciones en las que aseguró que los hombres son violadores y desgraciadamente en nuestro país lo son bastante. Sus constantes mensajes de odio contra los hombres llevaron a que el diputado del Grupo Mixto, Pablo Cambronero, presentara una proposición no de ley para que el odio al hombre o varón, por el hecho de serlo, sea incluido de forma expresa en el código penal. Es más, exige que se añada un subtipo penal agravado para personas que obtengan cargos públicos, en clara alusión a la número 2 de Irene Montero. Finalmente, también pide que se incluya como delito de odio la misoginia, adversión a las mujeres, ya que el artículo 510 del código penal, en vigor, no recoge ninguno de estos conceptos. A pesar de reconocer que se le pusieron una marea de dificultades para evitar que la PNL saliera adelante, Cambronero celebró el pasado 28 de marzo que ha conseguido registrar esta iniciativa para reconocer expresamente la misandría como dentro de los delitos de odio. ¿Qué opina usted? Que se recoge el odio a las mujeres como un delito de odio y el odio a los hombres. ¿Tendría que estar medio gobierno del Partido Socialista directamente condenado porque su mensaje es contra los hombres? Pues bueno, pasan cualquier tipo de duda de que son auténticos mensajes de odio. El tema es de una complejidad jurídica enorme. Yo voy a tratar de explicarlo en dos minutos y que todo el mundo lo entienda. Partimos de la base de lo que parece el artículo 510 del código penal que fue modificado por la ley 15 barra 22. Como sabemos, el tipo castiga a los que públicamente fomenten o promuevan directa o indirectamente el odio a personas, un grupo de personas si se dan una serie de características. Es un listado muy amplio y entre ellos se encuentra el exceso, la orientación, la identidad sexual o razón de género. Por tanto, si entendemos estas características... Acérquese un poquito al micrófono porque se le está yendo la voz. A ver. Vamos a ver ahora. Ahora se lo oye bien. Sigue adelante. Si entendemos estas características por separado, yo diría que sí que cabe entender en el apartado sexo que se está refiriendo al odio al hombre porque a continuación tenemos el apartado de género que según Naciones Unidas, según la jurisprudencia, según la ley de violencia de género está claro que está referido a las mujeres. Por tanto, entiendo que la tipicidad del artículo actual es muy amplia y por tanto podría tener cabida ya tal y como está el Código Penal el delito de odio hacia los hombres o la misandria. Ahora bien, la Fiscalía vino a complicar esto cuando expuso una a circular, la 7 barra 19 de 14 de mayo, que dictó una serie de pautas para interpretar este delito de odio. Unas pautas que, por cierto, prácticamente es un memorándum a modo de ley bastante exceso. Empieza diciendo el bien jurídico protegido que evidentemente es el principio de igualdad y en el apartado g se refiere expresamente a esto, a ese apartado de sexo, orientación o identidad sexual. ¿Qué hace la Fiscalía? Pues prácticamente esas tres características las hace un conjunto, un compendio y las considera una única característica. De manera que lo que dice es que lo importante aquí es cómo se define una persona sexualmente y no su sexo biológico. De manera que, según la propia Fiscalía, parecería que el artículo 510 no podría integrar un delito de odio a Perón. A partir de aquí, como te he dicho, Jesús, el tema es muy complejo. Ahora entra la jurisprudencia. ¿Qué ocurre? Pues que muy recientemente la Audiencia Provincial de aquí de Madrid revocó un auto del jugado de instrucción número 15 que admitió precisamente una querella por, concretamente, la Asociación de Hispanoamericanos de Hombres Maltratados. Una querella que se puso frente a una persona que hizo una especie de monólogo en favor, mejor dicho, en contra... De nuevo se nos corta la comunicación, quédese quieto porque es que si no se pierde. Ahí, quédese usted quieto. Sí, hizo un módulo contra la violencia machista y esta asociación se querelló contra esta asociación. Pues bien, inicialmente, el jugado de instrucción sí que admitió a trámite la querella porque entendió que se podía dar un delito de odio contra los hombres en base a ese artículo. ¿Qué ocurrió? Que la Audiencia Provincial de Madrid, ya digo, muy recientemente, lo que ha hecho ha sido revocar ese auto de admisión de la querella pero no porque no haya tipicidad, es decir, no porque no se considere que no pueda haber un delito de odio basado en ese artículo, sino porque considera que no deja de ser libertad de expresión el hacer una obra literaria, una sátira o un monólogo sobre la violencia de género. Por tanto, a día de hoy, decirte que, en principio, si dos órganos judiciales, aunque por argumentos contradictorios, consideran que hay tipicidad respecto al artículo 510 y un delito de odio a los hombres, entiendo que podría entenderse, a pesar de la Fiscalía, que hasta el momento el tipo sí que recogendría la misandria en el Código Penal. Por tanto, en principio, no haría falta reformarlo, pero veremos a ver al final si se produce la reforma. Se produce o no. el Código Penal. El Código Penal.